para el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial, urbana y rural para el fortalecimiento económico, social y turístico en el Valle del Cauca. Dentro de este paquete de obras importantísimos está en primera línea la vía Tres Esquinas, una vía que era un compromiso de la señora gobernadora que se está cumpliendo como resultado de los diálogos que hemos tenido vallecaucanos con la comunidad y se va a trabajar 2.669 metros desde la institución educativa de Occidente hasta la estación de policía de Tres Esquinas. Esta intervención que es una intervención en pavimento asfáltico. Este puente que mejorará la conectividad en la zona costará cerca de 6.000 millones de pesos y hace parte de un proyecto de 28.000 millones que también incluye obras de mantenimiento vial para mejorar la conectividad e impulsar la competitividad de los productos del centro del valle. Esperamos antes de finalizar este año tener la viabilidad técnica del proyecto para que a inicios de la próxima vigencia podamos presentar el proyecto ante el Sistema General de Regalías, tener su aprobación y en los primeros meses del año estar arrancando con la etapa de construcción. ¡Gracias!